Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Vecina de la 85 avenida Concaille Primera denunció públicamente la problemática en dicha zona a causa de malos olores en el drenaje ubicado en dicha dirección. Afirmó que la situación se ha vuelto insoportable. La presidente municipal, Juanita Alonso Marrufo, declaró que la CFE no puede otorgar luz eléctrica en las fincas porque no concluyeron el proceso de donación para la comprobación de la tierra y que hay gente interesada en no darle seguimiento y que ha bebido en la situación hace muchos años. Una palapa de unos 10 metros de longitud fue consumida por las llamas en la colonia Vicente Guerrero de José María Morelos, no hubo heridos. Fue hallada o samenta humana en las afueras del Hospital General del municipio de Palenque, Chiapas. Habitantes que se encontraban en la zona localizaron los restos. Al menos 14 personas murieron y más de 50 resultaron lesionadas tras una explosión en un edificio comercial de siete pisos en la capital de Bangladesh. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó